Nacional Potosí que va por la revancha centro, a esta si es mano o no? Habrá que chequear las dos una vez finalice la jugada Ahí va la pelota para la mitad de la cancha, que paso? Hizo detener el juego pero no entiendo cual es la determinación Hay un hombre sentido y es en un baile, lo va a aprovechar seguramente para el chequeo respectivo Hizo detener las acciones para que puedan atender al central camerunés A ver Si, una mano extendida, fíjate, de Numbá De Numbá, si Esta es la primera Esta es la primera Aunque no se si no le da el pecho Con la anterior pareció un poquito más visible, habrá que ver la segunda y habrá que ver también desde otro ángulo para poder determinar La decisión de Charles Terrazas, el juez del compromiso, recordando que la esa labor Están Álvaro Campos, el orureño, y Weimar Michel, el potoso En la primera da la sensación porque es como que gira para evitar el contacto Pero me parece que le termina dando en el pecho De la última cámara se ve Exacto Tengo dudas Esa situación, yo también Y había que ver la segunda Esta es la segunda A ver Esta es la segunda con la ligada de Berle Años, acá no Acá me parece que no El reclamo de Andia, el reclamo de Prost, de Maxi Núñez Pero claramente necesitan darle un espacio un ratito y por eso se separa Para poder darle tiempo a revisar en esa labor lo que está sucediendo En efecto ya se está haciendo el chequeo con la tecnología Teniendo en cuenta Que el penal o no penal está contemplado En las jugadas que se revisan por protocolo Del VAR Es muy rápida Hay un punto de inmediatez Mientras tanto te voy contando Sobre el partido de la noche que se tenía que disputar Que el partido sea a las 19.30 el día de mañana Está anunciado por el veedor del compromiso Mauricio Cabrera Sin embargo todavía la Federación Boliviana de Fútbol No ha hecho el anuncio oficial Para poder hacer el cambio de fecha Pero de por sí El cambio de fecha y de hora Ya prácticamente dado por hecho Para el juego de ese compromiso El que faltaba para este domingo Así que mañana serán dos meses de un partido que vayamos a tener Igual estamos atentos Porque es una situación Que se va a ir dando A medida que se vayan sucediendo los hechos En virtud de que Depende de sortear o no el bloqueo Estamos hablando puntualmente del partido Que en principio originalmente estaba pautado Para las 19.30 En Villa Tunari Entre Palma Flor Y Blumen Charles Terrazas Toma distancia de los jugadores Está en plena comunicación Con la sala por Tenemos en principio Para nuestro entender Dos jugadas En la misma En la misma Consecutiva En la misma continuación En la misma maniobra Que pudieron haber tenido Posible en manos La indicación de Prost Que le hace la explicación A Nelson Cabrera Pero es que no hemos tenido Una imagen realmente clara A primera instancia Las dos parecen Te digo A primera vista Cuando tuvimos El vivo de la transmisión Y después ya Una vez Ver las reiteraciones Creo que los va a tener que ir a revisar Bueno Lo invitan A que se traslade Al monitor A echarles Terrazas Motivados por Una duda que le surge A quien lidera la sala Por Álvaro Campos Esta es una amarilla Quemada Innecesariamente Por parte de Martín Prost Porque En definitiva El reclamo Queda en vano Una vez que Se instrumenta La revisión A través del Monitor Pero bueno Supongo que Es la tercera amarilla La cuarta En todos casos De Prost En la temporada Claro Dos de ellas Fueron En esa primera instancia De Copa Libertadores De ida y vuelta Frente al Nacional Y la segunda Ya en la división Profesional Liga Tigo Después de la Del primer compromiso Donde fue Condicionado Ante Oriente Su segunda Cartulina Ya en lo que va Del Torte Es la segunda En la segunda Supuesta Mano La primera La descartamos Parece que El antebrazo Como que Acompaña El movimiento Este es mejor Creo Si El tema El tema Es que El movimiento O sea Se considera Mano Hasta El límite De la manga De la De la remera O sea Si da Si da En la remera O en la polera No es mano No, no, no Ahora El movimiento Es totalmente Rado del defensor Porque fíjate El brazo extendido No tiene razón de ser Es una posición Antinatural Que ocupa Un espacio Indebido Porque si es Por ahí En el antebranzo Como tal Donde está la zona Por ahí Del bíceps A ver Ya está la decisión Tomada por Charles Gracias Bueno No es rara La decisión De todos modos Era Una Era Interpretación Del refero Porque no No tenemos Por ahí La mejor Visibilidad